Muchas gracias amigos, estamos con los estrategas, las mentes pensantes de este combate, Ignacio Beristain, Chepo Reynoso. Chepo, ¿qué esperar para este combate de un rival? La primera vez que Canelo enfrenta un rival tan grande, de talla tan grande. Bueno, yo creo que, yo estoy confiado en que se acomoden, que se acomode el estilo, y que pueda ser la pelea y el plan que se ha trabajado a lo largo de las 10 semanas de preparación. ¿Están listos para ganar? Claro que estamos listos. Don Nacho, los dos meses, un junior que apenas trabajó de lleno con él, al principio no lo daban nada favorito, creo que han cambiado su forma de pensarlo. Pues sí, te digo que tenemos la ilusión de ganar y vamos a tratar de amargarle la noche. Oiga, ¿una cacería de brujas lo que van a vivir ese día en la noche? Yo creo que sí, va a ser difícil, es una noche amarga para nosotros, pero vamos a intentarlo. Pues muchas gracias Don Nacho, amigos, gracias, estamos aquí con Don Nacho Beristain, saludos.